Les contaba recién, vamos a recordar una serie, a mí me encantó, hay momentos que me perdía porque las finanzas y todo, me perdí un montón, pero había un personaje que es Wendy Rhodes, interpretada por una maravillosa y preciosa y bellísima actriz norteamericana, Maggie Zip. El personaje de Wendy no era una empleada más del staff de esta empresa de Axel Rhodes, sino que era la que movía todos los hilos. Ella tenía, así como usted tiene su gabinete para atender a sus pacientes cuando no es periodista y es terapeuta, bueno, ella tenía, entonces como que había algún despiole en la empresa, iban pasando, entonces manejaba todo, una estrategia de fondo. Bueno, y descubrí, descubrí a una persona que está muy preparada, que es coach, con muchos años de experiencia en empresas, ella es María Fernández Álvarez Apa, ella es gerente de recursos humanos de empresas multinacionales y es experta en transformación cultural. Y conversando el otro día me decía, y esto es lo que se viene. ¿Cómo estás María Fernanda? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola André, ¿cómo andás? Bueno, muy bien y acá te vemos. Y bueno, más o menos, ¿estoy bien como presenté la cosa? ¿Esto es algo que se viene en las empresas? Se está viniendo, ya está. Estamos atravesando un momento espectacular para todo lo que es humanizar el trabajo. Tener líderes más conscientes y tener esta figura, como vos bien decís, de Wendy Rhodes en las empresas, un coach, un facilitador, alguien que encuentre dos puntos. Un puente, un conector de posiciones, alguien que facilite conversaciones desafiantes, alguien que una situaciones donde no nos ponemos de acuerdo, realmente es una figura que está tomando cada día más preponderancia en las organizaciones, grandes y chicas. Y cómo llega una organización a entender o a darse cuenta de esta necesidad, ¿no? Porque vos planteaste, ok, está la necesidad, pero qué cosas pasaron o no pasaron o se complicaron para que multinacionales como las Big Five, como se llaman, o sea, empresas enormes, consultoras, que manejan decisiones en el mundo, ¿no? A todo nivel, digan, uy, falta esta figura. Está muy buena tu pregunta porque es como decir, bueno, ¿cómo nos damos cuenta que estamos necesitando esta figura? Los líderes hoy en día, cuando hablo de líderes, me refiero gerentes, jefes, están como muy tironeados por la cantidad de trabajo, por este modelo híbrido, tenés gente en las oficinas al lado tuyo, tenés gente que está en otro lugar, tenés calls, reuniones, chats, mails, o sea, que se proliferó la forma en que respondemos, clientes, clientes internos, clientes externos, mismo hay otros que manejan medios, entonces todo lo que es el branding de la empresa, el branding personal, que cada día está más en boga. ¿Qué se necesita? ¿Cómo nos damos cuenta de esta necesidad, de este rol? Pospandemia, la gente vuelve distinta. En la pandemia, durante la pandemia, cada uno atravesó distintas situaciones que lo conectó con su interior y emergieron nuevas necesidades, por ejemplo, un trabajo con propósito, vivir con más propósito, más conectados con nosotros mismos. Esto hizo que nos replanteemos la vida misma y también el trabajo, somos la misma persona en la vida personal, en el trabajo, en lo relacional, y ahí fue cuando en las organizaciones había cuestiones que el jefe, el gerente, el gerente general no podía resolver, porque lo que traía la persona era, me encanta la empresa, pero no estoy, me desenamoré de lo que estoy haciendo, no le encuentro el para qué, y esa es hoy la gran pregunta. Entonces, no pasaba por un plan de carrera solamente, pasaba por alguien que esté dispuesto a escuchar qué traía esa persona, inclusive a proponer cosas nuevas, porque la gente dijo, che, me encanta lo que estoy haciendo, pero si le integro esto más esto y automatizo esto con más tecnología, que durante la pandemia hemos podido trabajar con ella, ahí emergieron nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, esta necesidad es, ok, tenemos gente que está atravesando como ese pasaje interior en redescubrirse, bueno, acompañémoslo, acompañémonos todos a tener esa figura que nos incomoda, nos espeja lo que traemos, nos desafía con lo que venimos y dice, che, qué buena idea, hagamos de esto una oportunidad, mejoremos aquello, tendamos los puentes dentro de la organización para que esto sea posible, para que alguien escuche esta idea y se tal vez se transforme hasta en un negocio rentable y exitoso. La verdad que yo coincido 100% con lo que decís, pero en este momento, ¿cómo ves el desafío? A ver, de mis pacientes tengo 10 por lo menos que son jefes, jefes intermedios de empresas grandes y muchos de ellos involucrados en los equipos de clima laboral, y me dicen, Jorge, ¿cómo me paro si en los últimos 4 meses que la inflación acumulada fue el 100, la empresa dio el 40? Y por más que les vaya a hablar, si no les soluciono el tema económico hoy, de clima laboral, le vamos a dar, o el gimnasio o la ficha de café, me sacan volando. ¿Cómo solucionás ese tema? Acá voy a resucitar a nuestro buen amigo Maslow, que en la facultad seguro que lo vimos con su famosa pirámide de necesidades. Por supuesto, que si no tenés la base de la pirámide, la pirámide de necesidades Maslow, atendido y resuelto todo lo demás, es como que queda con una pata floja. No obstante, con una buena comunicación hacia la gente, le decís, mira, yo puedo como empresa, esto, te puedo ayudar de esta manera, cubrir la pérdida de costo de vida, que hay empresas que pueden, hay empresas que se les hace un poco más difícil por la situación, entonces entre todos pueden llegar conversando y poniendo las cosas sobre la mesa con transparencia, llegar a ciertos aportes. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Trabajo menos horas, genero un emprendimiento propio en esas dos horas, menos que trabajo me reinvento. O sea, habría soluciones, pero tiene que estar esta escucha, por eso una Wendy Rhodes, este espacio de comunicación, de apertura y de integración. Por eso hablaba del puente, de este ser conector. ¿Y cómo manejas, te pregunto por tu experiencia, la diferencia entre los, digamos, los profesionales de menos de 30? Yo lo veo a mis hijos, van en el auto, vamos a la cancha y están haciendo entrevistas de trabajo y dicen, no, no, tres semanas, no. ¿Híbrido? No, tres días a la oficina, no, dos, no. Ah, no, no tengo, o sea, y yo entré diciendo, gracias señor, y si quieren me tomo vacaciones en algún momento. ¿Dónde pongo la almohada? Claro, claro. ¿Cómo manejas esas diferencias etarias y culturales? Sabés que es un gran desafío de estos tiempos y de ahí que esta figura es como quien suaviza las diferencias. Porque tenés perfiles y dicen, no, esto es así, tómalo, déjalo. Acá se viene a trabajar. Pero las nuevas generaciones están planteando otro formato, otra forma de hacer las cosas. Yo quiero ser nomad, te dicen, esto que vos traías. Mirá, yo la verdad no quiero tener vacaciones, quiero vivir, trabajo mientras vivo, y para mí vivir es, estoy donde quiero, trabajo en el horario que quiero, te voy a dar resultados, sí, pero déjame tener mi propia libertad. Vamos de vuelta al propósito, el para qué y el cómo lo hago. Es un gran desafío hoy en las organizaciones en lo que es compromiso, engagement, clima laboral, y cómo bajar la rotación de los más jóvenes por este tema. En el último año estamos, las organizaciones, haciendo mucho hincapié en volver a la oficina porque rescatamos lo valioso que tiene la interacción uno a uno, mirá cómo se hacen las cosas, esto es lo que es capacitar a la gente en el trabajo y las buenas prácticas. Cuesta muchísimo, porque la gente más joven dice, yolo, you only live once. Disfrutemos la vida. Y en Argentina está pasando mucho que, ok, como con el ingreso que tengo no puedo acceder económicamente a grandes cosas tipo materiales, como una casa, por ejemplo, que vos antes decías, bueno, yo ahorro tanta cantidad de años, me pongo en un crédito y llego, entonces disfruto. Como ya sabés que está un poquito más lejos, hoy al menos, y esto puede cambiar en algún momento, entonces lo disfruto. Fíjate, cuando hay un recital que te metes a sacar una entrada y ya estás en lista de espera horas, escapaditas, que la gente se mueve, que disfruta, que va a lugares a pasar con amigos, a pasar un buen momento. Entonces un poco el disfrute y el vivir el presente está en las nuevas generaciones. Y las grandes organizaciones, que son más estructuradas, más rígidas, corren el riesgo de perder talento, de tener alta rotación de gente, porque hoy las que subsisten o las que son más atractivas son las más dinámicas, las más creativas, las que piensan fuera de la caja, las que te ofrecen estos espacios de creación de libertad, de trabajar de cualquier parte del mundo. Y bueno, el desafío para los líderes, cómo unís, amalgamás un equipo a la distancia. Ahí están las nuevas habilidades que tenemos que desarrollar como líderes. María Fernanda, ¿cómo se llama este rol? O si tiene distintos nombres, quizás, como más allá de lo que vimos en Billions. Todavía, a ver, a veces se pone coach, facilitador, mentor, le ponen un nombre más académico porque se está gestando y generando. Si vos decís, bueno, ¿dónde cuelgan el organigrama? Por lo general al área de recursos humanos, a veces lo ponen como un entrenador, si se quiere, para no ponerle la palabra en inglés de coach. En otros países ya está esta figura, que es como un pool de coaches, inclusive para empresas más grandes. Nombre puede ser un transformador cultural, un coach interno, por lo general es un contribuidor individual, no tiene gente a cargo, trabaja conectando con las distintas áreas, con el gerente general, con el área de recursos humanos, con el líder de la persona con la que va a trabajar, y va como un facilitador, un habilitador transversal en la empresa, habilitador de conversaciones, habilitador de detectar donde hay brechas a cerrar en temas de liderazgo, en temas de comunicación, porque esto es esencial, como los tenés desparramados virtualmente, en diferentes latitudes, la habilidad de comunicación, consenso, cómo decir, chicos, hay que hacer esto, cómo otorgar bien las consignas, es fundamental, cómo hacer una presentación, exponer una idea. Bueno, no te vas a aburrir entonces, ya nos contarás, ya nos contarás cuando arranque, sé que todavía no podés ir más en detalle, pero ya cuando arranque nos contarás cómo va funcionando y cómo son estos desafíos, sin duda, Pandini, vamos con la terapia, el coaching a las empresas, ya como un lugar fijo. Es que es interesante, porque si vos no tenés que la empresa y la gente que trabaja en ella compartan visiones, misiones, y que los dos estén satisfechos con lo que hacen, ahí hay una fractura que es muy difícil de llenar, y eso que dice ella, yo lo veo en la generación de mis hijos, uno tiene 30 y está en el mundo de la IT, de la tecnología, el otro está en comercial, y son personas que probablemente, por las condiciones que ella está explicando, pero han cambiado el concepto de la tenencia que teníamos nosotros, que tenemos que tener un trabajo para comprar una casa, por el concepto de la experiencia. Exacto. Y entonces, la verdad, que nosotros tenemos que aprender mucho de los chicos, Andrea. Ay, sí, sí, totalmente. Tenemos mucho que aprender el concepto de disfrutar. Claro, me encantó esa palabra. ¿Puedes repetirse? Me iba a anotar lo que dijiste de una sigla en inglés, de que te dicen los chicos, you only live once, solo vivís una vez. Yolo, Y-O-L-O. Claro, como en inglés, you only live once, o sea, solo se vive una vez, como dijo, ¿quién? ¿Quién lo dijo eso? Celia, creo. Hay una, claro, exacto. No, solo se vive una vez y otra cosa, pero no otra cosa, a la oficina de María Fernanda, a justificar un poco y a ordenar las ideas. Pero me parece que lo que ella plantea es el equilibrio entre las cosas, buscar los equilibrios. Exactamente. María Fernanda Álvarez Apa, gerente de recursos humanos de empresas multinacionales, experta en transformación cultural. Y bueno, la nueva Wendy Rhodes Argentina la tenemos con nosotros. Ya te llamaremos más adelante para que nos cuentes cómo va esto. Muchísimas gracias por haber estado o por haber pasado este ratito por Easy Todo Sale Bien. Gracias.